¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Dragon... Blue Dragon, perdón, iba a decir Dragon Age, pero no, es Blue Dragon y estamos en la fortaleza de Nene en el disco 2 y que tenemos una hora para llegar arriba, ¿eh? que si llegamos antes de los 59 minutos en teoría nos dan un logro por lo que he visto los logros, ¿eh? veremos si llegamos porque esto no lo suelen poner por poner, ¿eh? los logros de este juego la verdad que son complicados porque básicamente hay que hacer lo perfecto, guardar partida antes y hacer lo perfecto los minijuegos para poder conseguir el logro eso no quiere decir, no te lleva el logro, no quiere decir que no puedas avanzar a la aventura, pero bueno, es una pena no sacar esos Gs extras bueno, bueno, bueno estamos los 5 ahora vamos a meterle caña, no vamos a pelear mucho entonces pero vamos mira, esto nos sirve para hacer, ahora de hacer el logro si no lo conseguimos, lo podemos hacer podemos probarlo hasta que lo consigamos para ello pues vamos a grabar encima del 6 seguimos en serio me voy a traer todo el rato el tic-tac espera, espera, aquí hay cosas que no me gustan como por ejemplo que la jefa sea su o sea el jefe aunque no nos va mal que sea ella, si de verdad funciona sigilo habilidades pues vamos, yo creo que vamos bien, vamos a probar si con esta no nos atacan demasiado bueno, hay que saber donde vamos nos ponemos demasiado nos complicarán la vida pero es que hay cofres también que no ni se lo que ha pillado bueno, estos son duros que le afectará viento brasa vamos a probar que quita más tierra como montaña tiene incendio a ver lo que hace el incendio en esto solamente puede lanzar solo uno me extraña maludas, ataques de fuego que no sean en área tío debe haber un meteorito no se puede vestir se ha cubierto no le hemos quitado mucho, ¿eh? a ver si con agua cambia la cosa pero normal es tío no tiene mucha vida uff, que bonito de de broma de broma, le he dado no quiero gastar no quiero gastar porque tenemos una hora para llegar arriba y eso es porque habrá muchos impidiendo que lleguemos aparte que hay que encontrar la subida la subida ahí tenemos la puerta pero ahí tenemos ¿en serio? te he dado un buen golpe además ¿por qué atacas tú primero si te he pegado yo? ah, vale como nosotros ni idea, ¿eh? este que puede dañarle no, no no puedo dar fuego no 32 Vamos a probar agua Se me río Un 8 Vamos a probar el 8 Un fuego con un golpe contundente no se lo voy a quitar nada, pero vamos a probarlo Tiene pinta de ser muy duro No, 131 Si te no vale la pena 25 de gasto No tengo bien la formación puesta Para que me fije O si Me he cogido azul Se me ha quedado azul Por fuera 744 Perfecto A ver si le ha hecho daño Un golpe normal No Me ha hecho daño gris Al comparando los baños Un poco más Un golpe de más Un poco más El agua Entonces Esto hace Fuego Puedes Más Más Pues Se Yoga la chora pensemos sí a a a a a a Es que de las que te llenemos. ¿Qué? En la dices derecho. Perfecto. ¿Cómo pasa el tiempo? Fortaleza en el canal. Área 1. Arena 1. Aquí voy a ver combates sí o sí, ¿no? ¿Qué es este lugar? Tened cuidado. Creo que es una trampa. ¿Sí? No. Puede que sea el jardín de Nené. Puede. ¡Ahí va! ¡Otro terremoto! ¡Algo se acerca! ¡Estoy completamente seguro! ¡Ah! Anda... No se me va a hacer el terraburón, ¿no? Sí, eran terraburones. La fazón. ¿Eh? ¡Terraburón! ¿Es el terraburón? Creía que no volveríamos a encontrarnos. Pero esta vez será diferente. ¡Qué grande! Es un terraburón, ¿no? En teoría tiene que afectar el agua. ¡Saco! Agua. ¡Tiene que afectar el agua! ¡Ah! ¿Estoy en este lugar? ¿Está en el terraburón para el agua? No lo he dicho. ¿Se han criado ya o no? ¡Hala de ver! ¡Sí! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡219! ¡Oh! ¡Má! 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 Vamos a esconder barrera primero Si tuviera cascada Que hay enemigos como lo han hecho Aquí tenemos más También gasta más Olé, olé, río, no veas Ya te digo, si tuvieramos cascada Que demonios ¡Adiós! Espera que es fuerte y más es mejor ¡Uf! Ahora sí vamos a jugar Ya resucitaremos a... Va por la maga porque sabe que le quita tela O sea, si está viviendo al otro En vez de ir a por mí, que vaya por él Sí, es un poco escudo humano Operación escudo humano Deja que me despose Estupendo por acá Ya me acomodan Ya me quedo Deja que suponar ¿No puedo? Es un poco escudo Bueno, perfectamente no quiero que me la maten ahora Guardia, que bien Protegido del culo Métale a otro Sin contemplación No, tú no, tú jura Simple y llanamente Este tío hace un ataque de vez en cuando que requiere la vida a veces Con juro, río A ver si no tocó tocó. Espero que el ataque de Chloe sea... ...definitivo. ¡Venga, transformación! Definitivo, digo. Terraburón fusionado. Encima Gorila. Quina rollo, tío. Pues mira. Lo voy a usar. Lo voy a usar más de mí. Ataca, ataca. Sigue tú con Río. A todos, ¿no? A todos, ¿no? A todos. A todos. A todos. Cuidado. Cuidado. No la quita tanto más. Cuidado. Otra. 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 1.800 no estaría bien 2.800 no serán todos qué maldito es qué canalla que es el tío Quiero morir si esta falsa locura esta si hace otro ataque no me voy a callar que estoy haciendo cosas nuevas yo no puedo hacer atendido en la riga no puedo tenemos uno aquí, esto que es, de viento y el agua molerado el agua molerado aunque lo puedo hacer y esta la semana la tendencia se puede al menos las 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 ¡Gracias! ¡Titititititititín! No apuraciendo a todos, he visto el 25 Has silenciado, eh Has silenciado a los magos, tío ¡Qué demonios! ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya hombre! ¡Suscríbete! 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 Accesorios de la Es que se ha quedado, que se nos ha llevado Claro, a ver si se nos ha llevado Se han llevado la tía y claro ¿Menos PS? ¿Qué narices de De collar es este? Ah, el collar que llevamos, vale Más PM Agilidad Más de todo No hay que versárselo mucho Más de todo Aún no hemos terminado contigo Espérate, que tenemos aquí Cosas Más mágica Aumenta tu Máxima tu defensa mágica Vamos en el que tenemos puesto Antitierra Antitiento Maravillos Oro al atacar Este es el que tenemos puesto No, este no lo tenemos puesto Es que no me pone nada Bueno Y la pucha de la mitril Este no tenemos algo mejor Ataque Bueno, bueno Vamos a ir así de momento Tenemos el collar que llevamos Encima nos quita vida Ya decía yo Que no me sonaba que tuviera Tan pocos PS No lo ha puesto fácil No lo ha puesto nada Bueno A ver Vamos aquí Teleport 25 minutos Paso el tiempo, tío Otro guardado Vamos a crear otro grupo Plantados Oh, es una habilidad Cuando me coche al otro cofre El primer piso No tomes una habilidad atrás Generación 5 Y Muni 6 Madre mía Que me dejó una habilidad De aclarar mit caminar Conocer No hay beating No hay melting No hay Eso hay No hay No hay Entra yn Build No hay Investigación No hay anger Ya Increíble Agarra a Fénix que hemos estomado Es una espina, cuando te te voy a dar a Fénix es por ahí ¡Ah, Dios no! Saca un tronco de la nave Vamos a probarlo Muy espectacular, muy lento el disparo Que listos que son Vaya a todos, tío Golpe, gracias, ¿quién? ¡Vaya a comer del tronco! Bueno, así el viento se lo podrán comer Son ataques ninjas, tío A lo mejor si no lo hubiera dado con el ataque a la ciega Con el siguiente ataque ¿Cómo? ¿143? ¿Qué te pasa, tío? ¿No tienes defensa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? A la música tomó un montón Ojalá, aquí fallió una cosa De la formación Esta formación aquí Mira, me podía haber teletransportado ahora que me fijo de menú mira no me acuerdo lo que vamos a hacer desde aquí desde este menú se puede transportar a las zonas ¡oh! ¡qué rabia! no me dispares no me dispares punto de control otra arena ¿qué tendremos aquí? hostia, ya se ve algo ahí ¿qué es esto? ¡mulo! si yo te maté yo te maté es el Zabo qué fuerte me parece ya, eso mismo he dicho yo soy una máquina solo necesitaba algunos ajustes su excelencia me ha dado la oportunidad de volver a enfrentarme con vosotros no es justo entonces, si no dejamos que Nené te arregle este sea tu último combate oye estaría muy bien silencio su excelencia solo quiere personas cuyo propósito en la vida tenga una utilidad los inútiles deben ser exterminados ¿qué uno se está llamando inútiles? vaya todos los jefes esta es su última oportunidad sí ahora acabaré con él no volverán a repararlo mas si se enfrenta a la muerte su determinación será mayor de lo que ya conocíamos la nuestra también hostia tío son muchos la vida de lo que está en nuestras manos a ver qué formación tienen ellos si lo echamos contra tres están en línea ¿lo iban a atacar ya? voy a disparar al vaquero se ve fastidiado no, no tormenta de cuchillas para todos estos tíos es malo madre mía los están chetando ¿por qué empiezan ellos atacando? esto es rabia queremos que no tengamos mis ataques máticos pero no 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 hemos dejado lo posible no 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 ¡no no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El ataque es hombre Punto al gordo que se quitaba más vida Aunque era el molesto, era el de las cuchillas estas Y el vaquero también, pero el vaquero está en la retaguardia Porque te da menos vida de lo que suele También tenía más vida el gordo, si no me equivoco ¡Silencio! ¿Silencio? ¡No! ¡No! Toda la primera línea Madre mía, tío, que tal vez me están pegando Silencio también Es que son muy listos, se silencian a los magos No reviviré, todavía no quedo Voy a atacar con esto, porque no puedo Voy a probar una cosa Voy a atacar fuerte Ahí se quita mucho más No, es 8 daños No, es 8 No, es 8 daños 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 No, es9 No, es 8 daños No, es que n vivo Ha warten Hay gritos No, es que me es No, es que no es No hay niña ¡Gracias! 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 No me agarres mi madre ¡Van a atacar, tío! ¡Gracias! 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 ¡Veneno! ¡Veneno! Ataca de ellos todo el rato primero No dormido No dormido No dormido ¿Qué? ¿Cuándo me toca a mí? No puedo hacer nada Nos han matado, no podíamos movernos Bueno, ahí es todo lo que hacen Empiezan atacando a ellos, paralizan Y silencian Vale, ya sé lo que voy a ponerme En los magos, no me van a silenciar los magos más Desde el último punto de control Donde era la puerta A ver, porque si no lo hago desde el último guardado